Por el amor de mis padres Mi padre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tenemos vueltas su dedicación Yo vengo para cantarles Rimas de la tradición Con prosas de inspiración Por el amor de mis padres Yo vengo para cantarles Rimas de la tradición Con prosas de admiración Por el amor de mis padres Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación El éxito trae aplausos El dinero sus bondades Pero el amor de los padres Sobrevive en los fracasos El éxito trae aplausos El dinero sus bondades Pero el amor de los padres Sobrevive en los fracasos Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación Siempre nos llega el momento Contender aunque sea tarde Que en lo que dan nuestros padres Se pierden el firmamento Siempre nos llega el momento Contender aunque sea tarde Que en lo que dan nuestros padres Se pierden el firmamento Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación Por el amor de mis padres Que me ha sabido llevar Entre pudiar y caitear Trabajar sin deslocarles Mi madre la comprensión Mi padre con el consejo Si pude llegar tan lejos Fue por su dedicación Mi madre la comprensión Pequeinformática Gracias por ver el video.